Hola Piscis, ¿qué tal? Soy Maribel, os doy la bienvenida un día más a mis queridísimos Piscis, a este vuestro canal Atarot Alma Gitana. Piscis mis amores, en el día de hoy estamos llevando a cabo lecturas y predicciones de semana entrante. Esta es la simbología de vuestra taza de semana entrante, de la maravillosa lectura gitana de los pozos del café. Muchísimas gracias por vuestro cariño, like y visualizaciones, gracias y bienvenidos a todos los nuevos suscriptores. Y gracias por supuesto también a todos mis antiguos, a quienes lleváis aquí en el canal desde el minuto 1 y hasta el día de hoy. Gracias por esa vuestra fidelidad a todos y a todas. Bien mis amores, os invito a que sigáis hasta el final del vídeo para que así no os perdáis las predicciones y cositas que vienen a lo largo de él. Que serán de vuestro total interés y os servirán de gran ayuda. Piscis ya sabes que son lecturas muy generales, por ello debes de ir tomando sola y únicamente todas las situaciones que te vayan resonando y adaptarlas a tu situación. Lo que no te resuene, sencillamente suéltalo, déjaselo al universo. Son lecturas también atemporales, a tiempo divino, no tienen fecha de caducidad. Dicho todo esto, te recuerdo que actives campanita en cada vídeo que veas para que así te lleguen todos. Yo te voy a enviar ese mensajito cada vez que yo suba contenido a este tu canal y así no te pierdas nada. Lo primero que me están enfocando, Piscis, de lo primero que me están hablando es de tu situación de salud. Como siempre digo, esto no son diagnósticos, es simplemente una orientación preventiva para que tú sepas, bueno, a qué punto de tu organismo deberás prestar un poquito más de atención semana entrante. De donde aquí me hablan de algunas molestias para un grupo de Piscis, no para todos, lógicamente, como que podéis venir sintiendo en ambos antebrazos, ambas manos, ambas muñecas o dedos de ambas manos, ¿vale? Cada uno de vosotros sabréis. Es una situación que están marcando para algunos de mis Piscis, para un grupo más minoritario. Hay otro grupo de Piscis importante que dicen que aquí debes de prestar atención semana entrante a tus molestias de columna y que evites también personas que de una forma u otra tengáis un poquito delicada vuestra columna, que no hagáis esfuerzos ni cojáis nada de peso. Eso es importante y que vayáis a vuestro médico, lógicamente. Dicen que hay falta de hacer ejercicio para un grupo de Piscis. Aquí se te está recomendando que te muevas, que salgas de esa vida sedentaria, rutinaria, de no caminar, de no hacer ejercicio, porque eso te está viniendo muy mal para tus articulaciones, para tu circulación sanguínea, me indican. Y también para ese tu estado de ánimo, necesitas cambiar de aires, necesitas airearte, sociabilizar, caminar, hacer un poquito más de vida de la que no estás haciendo actualmente. Algunos de mis Piscis. Piscis en lo laboral. A ver, aquí me aparecéis un grupo de Piscis, en concreto, lógicamente, no todos, donde dicen aquí están teniendo problemas con más de una persona en ese entorno laboral donde tú trabajas, Piscis. Donde dicen que ya no puedes, ya no puedes más. Indican aquí que algunos de vosotros habéis demandado a alguna de estas personas o a varias o pensáis hacerlo. Quienes lo hayáis hecho o a la empresa, vais a tener noticias de ese juicio no tardando mucho, a quienes se os resta predicción. Noticias semana entrante de una empresa donde te han seleccionado. Te vas a sentir muy a gusto y además con un salario muy bien remunerado. Hay otro grupo de Piscis que no te van a estar renovando o tú ya no vas a querer que te renueven en un lugar de trabajo, en ese sitio donde tú estás. No porque no estás de acuerdo con esas condiciones económicas, ¿no? De parte de la empresa hacia ti consideras que no se te valora, consideras que no te están pagando bien. En fin, rápidamente según salgas de ese sitio te van a estar llamando, si no es que te han llamado ya de otra empresa donde vas con ascenso. Porque vas con ascenso para tu economía. En ese lugar tal vez te estén dando la jornada completa y te van a estar pagando bastante bien Piscis. Piscis con empresa propia. Yo veo muy buena estabilidad y con cambios a mejor semana entrante. Este cambio aquí dicen, Piscis, algunos de vosotros que vayáis a dar ese giro, ¿no? Ese cambio donde tú quieras a lo mejor cambiar el mobiliario. Dar un giro, ¿no? Lo que es a la restauración, a esa restauración que tú quieres hacer, a esa obra. O ese tirar tabiques, o ese cambiar esta puerta. O ese cambio de decoración, o como digo, o ese cambio de mobiliario. Pero quieres dar un giro. En otros casos, para otro grupo de Piscis, esto nos habla de que vas a estar cerrando esa actividad que llevabas a cabo y inaugurando una actividad nueva en esa tu empresa. Porque consideras que te va a dar más rendimiento económico. Y en otros de los casos es un cambio donde tú desplazas a otro lugar, cambias tu empresa de dirección de lugar. En algunos de los casos, puede que incluso a otra provincia o a otro país. En los mínimos, pero sí que en algunos. Penas de amor para un grupo de mis Piscis que lleváis mucho tiempo solos y solas, porque dicen, sí que les han salido personas, pero igual que han venido, se han ido, o han tenido Piscis que cortar porque no eran personas. Bueno, que vinieran, ¿no?, de la forma que, de los pensamientos que tiene Piscis. Es decir, en el aspecto de que a lo mejor eran personas que no querían nada estable, tú sí lo quieres. En otros de los casos, personas que te han dado cuenta, Piscis, que venían con ese egoísmo, ¿no? Y el aspecto que hayas sido. En definitiva, aquí dicen que este parón y esta mala suerte termina en tu vida sentimental, porque viene alguien, más pronto de lo que imaginas, con muchas energías de aire, pero también de tierra, que te viene entregando esa total estabilidad. Esa estabilidad, esa firmeza, esa armonía, pasión, amor, de todo. Es tu pareja por destino, viene a quedarse en tu vida, Piscis. Seguimos con los solos y solas. Aquí un viaje va a ser de gran importancia, un desplazamiento, ya sea de mayor o menor kilometraje, para algunos de mis Piscis, donde ahí vais a estar conociendo, y en otros de los casos, a ese lugar donde tú vas a estar viajando, ¿vale?, a esa persona que se va a estar quedando en tu vida. Porque es tu otra mitad, o tu media naranja, o tu pareja afín, o tu alma gemela, como tú lo quieras o la quieras denominar. Pero es alguien que viene para quedarse en tu vida. Dices aquí una persona que te dejó, que tú te sentiste obligado, obligada a dejar, que lo está pasando muy mal, que no levanta cabeza en nada. Lleváis mucho tiempo en desconexión, se acabó el contacto cero. Se está comunicando contigo, ya. Ya. Puede que llevéis varios meses, bastantes, o en algunos de los casos, a lo mejor pasando de un año, ¿no?, con esta desconexión total y absoluta. Tú no te vas a estar fiando. El universo y la justicia divina están haciendo justicia. Saben que esta persona y tú tenéis destino, tenéis camino por delante y de nuevo os vuelven a unir. Y el universo le está dando el empujón, que se le quite ese miedo, porque tiene miedo de venir para ti, para donde tú estás, porque sabe lo mal que actúo, sabe que hubo engaños, sabe que... Tu amor habla a través de mí, Piscis. Y dice lo siguiente, dice lo siguiente. Piscis, tú sabes que yo en aquel momento no podía darte esa estabilidad que tú me pedías y que a mí me hubiese gustado darte, porque yo tenía otra vida. Esa vida ya la he finiquitado y ahora quiero mi vida a tu lado. Y quedarme a tu lado para siempre. Vengo entregándote muchísimo amor, porque ese amor que yo tenía por ti, Piscis, no se ha terminado. Sigue la dente en mi corazón. Tu amor habla a través de mí, de mí, no de la copia y pega, de mí. Bueno, Piscis, mis amores, ya lo demás va a ser cosa vuestra, pero yo tengo que deciros que yo aquí veo que va a haber encuentro. Bueno, aquí va a haber un encuentro, un encuentro muy bonito, más que bonito diría yo. Un encuentro muy pasional y de ahí ya tiráis hacia adelante y retomáis la historia con vuestra persona. Vamos con Piscis en pareja. Estáis desconfiando bastante, algunos de mis Piscis o vuestra persona de vosotros. Dicen que esto se va a arreglar, que de nuevo se retoma esa estabilidad. Dicen que no hay motivos, bueno, como para tener, para desconfiar de tu persona. Es lo que dicen para gran parte de vosotros o para que tu persona desconfíe de ti, Piscis. Vamos con la economía. Piscis, llega un dinero, un dinero que lleva parado mucho tiempo, vas a estar teniendo noticias. Aquí tenéis que cuidaros mucho de una mujer, de una mujer que quienes tengáis contacto con ella os carga muchísimo de energías negativas, ¿vale? Os carga muchísimo, Piscis. Tened cuidado con esta persona porque no es vuestra amiga, os tiene mucha envidia y tenéis muchas personas envidiosas a vuestro alrededor. Se viene comunicando contigo una persona que puede ser un familiar o un notario o tu letrado sobre una situación que ya viene trascendiendo desde el pasado. Algo que tú demandaste o algo que hay en una situación que tiene que ver con la ley. Se van a estar comunicando contigo. Y es una comunicación totalmente favorable, favorable donde hay dinero de por medio y no es poco, es bastante, y donde tú ganas esta situación y ese dinero tú lo vas a recuperar. Respecto a Piscis en general, vienen avances, viene triunfo a partir de semana entrante, muchos movimientos en todo lo que tiene que ver con tus finanzas, pero a vuestro favor. Vais a estar comprando un vehículo nuevo o semi nuevo, vais a estar vendiendo también otros de mis Piscis vehículo y lo van a pagar muy bien pagado. A otros de mis Piscis una persona que viene de viaje te viene trayendo un regalo, un presente. Para algunos de vosotros es una amistad, para otros es un amor del pasado. Habéis cortado con una mujer, con muchas energías de fuego, pero esta mujer es como que de alguna manera quiere volver a saber de ti. Es una mujer que te hizo brujería, te hizo daño en su momento. María Ángeles, Angelines, Lourdes, vosotros sabréis mis amores. Marisa, María Luisa, Luisa. Vosotros sabréis, esos nombres son los que me dan. Entonces, mucho cuidado con esta persona porque volvería esta persona lo único que quiere saber de tu vida. Nada más. Así que mucho cuidado, Piscis. Piscis, vamos con ese tu arcángel, corazón, que te va a estar protegiendo y bendiciendo a lo largo de semana entrante. De arcángel para Piscis. Sol, Luna, Venus o Ascendente. El as de Ariel. Ahí lo tenéis. Vamos a ver qué te viene diciendo el as de Ariel. Con el as. Te dice, Piscis, es tu semana de suerte. Llegan nuevos recursos en forma de dinero. ¿Qué os acabo de decir? También en tiempo o apoyo. Dice, llega un cambio de trabajo o un ascenso. Acordaros lo que yo os acabo de decir. Todo lo que se acaba de ver en la lectura del café y lo que nos han ido diciendo mis guías. Y como yo digo, Piscis, las matemáticas no fallan porque lo que yo veo en la mancia que esté interpretando me digan mis guías. Después, con oráculo, con cartas, con tarot, con baraja española, como quiera que sea, nos lo vienen confirmando. Eso es así. Bueno, vamos a ver mis Piscis. ¿Qué mensajes, qué advertencias que tienen para ti tus guías espirituales y tus ancestros Piscis? ¿De qué te tienen que advertir o que quieren que sepas? ¿Qué guías espirituales y ancestros de Piscis? Ahí cayó una o dos. Una. Para Piscis, Sol, Luna, Venus o Ascendente. ¿Qué mensajes? ¿Algún mensaje más para Piscis? Bueno, nos dicen que hasta ahí. Muy bien. A ver, Piscis. Aquí hay una situación o situaciones que tú tienes que poner límites. Aquí te están diciendo tus guías para allá, hasta aquí. No puedes seguir soportando esa situación o esas situaciones. Pon límites. Eso es lo que te están diciendo tus guías y tus ancestros. Para allá. Pon límites. Vosotros sabréis, mis amores, en qué. Que ves ese paso que tú sabes que hace tiempo tenías que haber dado. ¿Vale? Tomar esa decisión. Ese paso. Pero ese paso tiene que ver con esa situación o persona o personas a las que tú les tienes que poner límites. Que si tú necesitas ayuda Piscis o espiritual o psicológica o como quiera que sea, que la pidas. Vas a estar afrontando un reto. Te vas a enterar, aunque ya sabes más o menos quiénes son los envidiosos, las envidiosas. Pero te vas a estar enterando semana entrante o a partir de semana entrante. No tardando mucho de las personas que te envidian. Vas a estar sabiendo cosas que van a estar saliendo a la luz. Adquieres una responsabilidad o de un proyecto que vas a poner en marcha por cuenta propia. O de comprometerte en el amor con alguien. Que tengas que no, pues también es una responsabilidad. Que estés muy pendiente para no repetir patrones, Piscis. Ni con amistades ni con amores. Con personas que tú veas que realmente vienen con la misma historia que gente que te ha hecho daño en el pasado. Que cortes. Que cortes y que pongas frenos y no sigas repitiendo patrones. Dicen tus guías y ancestros que ellos te van a estar enviando esa fuerza que además tú la vas a sentir, la vas a notar. Esa fuerza psicológica, esa fuerza espiritual. Que ellos te van a estar impregnando de esa fuerza semana entrante y tú lo vas a palpar, lo vas a notar. Eso es algo que se nota, Piscis, como vosotros sabéis. Y bueno, vamos ahora con este oráculo a preguntar a cosa hecha. Piscis que quiere saber si tendrán noticias. Se llama la entrante de algún amor del pasado. De alguna es pareja. Esta quiere caer, sí o sí. Es una persona como que te ha revalorizado mucho en un pasado y de nuevo quiere volver a hacerlo. Esa persona actuó con la máscara, con la doble cara contigo en un pasado o en un pasado reciente. Vamos a ver ahora en qué plan viene. En el fondo reconoce que eres su persona privilegiada. Vas a estar teniendo noticias. Quiere un encuentro y quiere quedarse en tu vida y darte estabilidad. Segundo grupo de Piscis. La persona se comunicará contigo y la persona puede que venga con un regalo, con un presente. Vive solo o sola. Se ha separado aquí, yo veo, una situación de la corte. En cuanto la termine de gestionar, viene a ti. Tercer y último grupo, con persona que tenéis descendencia. En otros casos te la va a pedir. Hay distancia de por medio. Nos dice el barco, la persona va a estar viajando para venir a tu lado. Nos lo dice así también el tren. Va a estar viajando y mira. Te pide convivencia o te pide matrimonio. Así que eso es lo que te digo, Piscis. A ver, vamos con tus numeritos de la suerte, Piscis, para la semana entrante. Comienzo por ese décimo de lotería, Piscis, para quienes estéis en países que lo podáis adquirir. Y es el número 15.712. El número 14 te estará dando buenísima suerte, semana entrante. También el número 19, también el número 12, el 7, el 77, el número 16, el 6 y el 66. Estarás vibrando altísimo con el número 666, 555, 222 y 777. Quizá hayáis estado viendo esas cifras últimamente en repetidas ocasiones, diferentes sitios. Bueno, pues en Google tenéis los mensajes que tienen esas numeraciones para vosotros. Ya para finalizar, Piscis, pasamos a nuestras letritas de nuestro saquito mágico de las letras. Y vamos a sacar unas cuantas para Piscis. Letras que son iniciales de nombre o apellidos de tu persona o personas de interés. En el amor tenemos la letra A de amor, la M de María, de Manuel, la E de Enrique, de España. Tenemos aquí también la letra G de Gato, de Gerardo. Vamos a sacar dos más. Y tenemos la N de Nadar, de Nadie, y la V de Vida o de Vivir. Pueden ser personas que ya estén en tu vida, que estén a punto de entrar, Piscis o alguien que tú le encantes. Y bueno, se muestran ahí sus iniciales de nombre o apellidos. Os quiero muchísimo, Piscis. Si os ha gustado el vídeo, yo os invito a que, bueno, me regaléis ese like, esa manita para arriba y a que lo compartáis. Entonces, quien comparte cosas buenas y que ayudan al prójimo, le llega esa abundancia y esas bendiciones de manera multiplicada. Muchísimas gracias a todos los Piscis que, por vuestro cariño, que me dejáis esos mensajes tan entrañables, tan llenos de cariño, como es el caso de esta queridísima suscriptora mía, Alma. Alma, te mando un enorme abrazo de luz, muchos besitos, muchas bendiciones. Y bueno, pues el resto es que no recuerdo los nombres, pero también un abrazo para todos, para todas mis Piscis, tanto para quienes dejáis mensajes de cariño en el apartado de comunidad, como para quienes no, pero sé que estáis ahí en el día a día, me seguís por los likes y por las visualizaciones. Os quiero, Piscis. Os deseo una semana entrante llena de bendiciones, espectacular. Y yo os mando besitos, luz y bendiciones. Chao.